Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. Hoy te traigo las novedades en servilletas para decoupage y papel soft o papel japonés que puedes encontrar en la tienda online Dipinto Diblu. Ahora os cuento cómo podéis comprar estas servilletas. Dipinto Diblu es la página donde yo las suelo comprar y solo tenéis que registraros gratis y ponéis vuestro correo y una contraseña. Aquí vais a encontrar servilletas, papel de arroz y papel japonés. Como veis está todo ordenado y ahí en el apartado de novedades encontráis las novedades de cada mes que son las que yo os voy a enseñar. En el apartado novedades lo tenéis todo mezclado, servilletas y papel soft y también papel de arroz. Aquí a la izquierda tenéis los diferentes apartados, todo ordenado por temática. También podéis encontrar el papel soft artístico que es exclusivo de Dipinto Diblu. Son láminas que solo podéis encontrar aquí. Aquí tenéis las mías, las que he diseñado yo y tenéis las dos colecciones, la colección Ellas y la nueva colección Happy Flowers. Esta lámina del reloj es una de mis favoritas. Bueno, tenéis en el canal un vídeo donde os enseño la colección entera, que la tenéis también disponible aquí. Os dejaré el enlace en la cajita de información del vídeo. También tenéis un apartado de preguntas frecuentes donde podéis responder a cualquier duda que tengáis y si no, un apartado de consulta. Ahí podéis contactar con ellos y consultar cualquier duda que no hayáis podido resolver en el apartado de preguntas frecuentes. Os dejaré el enlace a Dipinto Diblu en la cajita de información del vídeo. Ahora os voy a enseñar el papel soft o papel japonés, en este caso diseñado por mi colega youtuber Jovanca del canal Jovanca Art. Papel soft o papel japonés ya sabéis que es un papel muy finito, pero a la vez muy resistente. Me habéis visto trabajar con este papel en muchos tutoriales y veis que es muy fácil de hacer decoupage con él porque podéis mover y levantar sin que se rompa. Veis esta lámina, como digo, diseño exclusivo de Jovanca, del canal Jovanca Art y esta lámina también, súper bonita. Estas láminas son diseños exclusivos que sólo podéis encontrar en Dipinto Diblu. Y también deciros que para pegar este tipo de papel yo utilizo el pegamento normal que se utiliza para decoupage. También os dejaré los enlaces a donde comprar este pegamento y un código de descuento en la cajita de información del vídeo. Y ahora te voy a enseñar las servilletas. Empezamos con esta con forma de blonda, de pajaritos. Ahora os enseño algunas servilletas con forma de blonda pero con flores. Fijaros qué preciosidad. Esta con flores blancas y sus hojitas verdes. Ruiseñores con fondo marroncito, color salmón, flores, más florecitas. Os recuerdo que os dejo el enlace a Dipinto Diblu en la cajita de información del vídeo. Y creo que con este pequeño resumen que os he hecho al principio del vídeo, os he enseñado la página Dipinto Diblu, creo que os será mucho más fácil comprar estas servilletas. Y aunque cada mes lo explico, siempre hay alguna amiga nueva del canal que no lo ha entendido o no lo ha escuchado en el vídeo. Así que por eso he hecho este pequeño resumen. Y bueno, seguimos viendo las servilletas. Como veis, la mayoría son flores porque ya sabéis que me encantan, pero también he cogido algún otro tipo de servilletas diferentes. Y ya vamos llegando al final. Recuerda que te dejo toda la información debajo del vídeo donde pone mostrar más. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos!